Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, la Fórmula E llega a México en 2016. Así es, la Fórmula E llegará a México en 2016, es decir, el próximo año para la presente temporada de la categoría, de esta categoría de monoplaza de carreras eléctricos, de autos de fórmula eléctricos. Y el primer IPRIX del país azteca se celebrará el próximo día 12 de marzo del próximo año 2016. Por eso la FIA confirmó a la Ciudad de México como la quinta, como la quinta fecha del campeonato, de este campeonato, que ya le, que ustedes saben, es de autos de fórmula eléctricos. Y la categoría eléctrica ya recibe esta como la mejor noticia, será la quinta fecha del, de todo este, será la quinta fecha de esta temporada 2015-2016, que es la segunda, que partió el mes pasado en Beijing, en China, después, este año continuó en Putrajaya, en Malasia. Y con esto van a haber cuatro fechas, van a haber cuatro fechas en América para la Fórmula E, y serán la que sigue para diciembre en Punta del Este, en Uruguay, después en febrero en Buenos Aires, en Argentina. Después, este nuevo, el E-Prix de México, el E-Prix de Ciudad de México, quiero decir, y el E-Prix de Miami. Esas serán las cuatro fechas en América que tendrá la fórmula de esta temporada. Y, bueno, felicitaciones a los organizadores de la categoría eléctrica por tener México en su calendario. Y además se dice que utilizará parte del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde volvió la Fórmula 1 el pasado 1 de noviembre. Así que espero que sea una muy emocionante fecha. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, que a mí fuera.